Poema nocturno de un amor ausente Autor Rogelio Ruiz Bastos Dedicado a mi querida y adorada Celia, que en paz descanse Grabado por su autor el 30 de mayo de 2022 Y de pronto, por fortuna, en un desfile de un 20 de noviembre Apareciste Corría el año de 1972, memorable como ninguno Cuando entre tus manos un tambor glorioso Con sus redobles de amor A mi corazón dormido despertaba Y haciendo retumbar sus ecos con la percusión de sus sonidos Confundían sus latidos con el alma mía Insinuando sutilmente en su continuo y persuasivo redoblar Los toques suaves de un amor para el futuro Oh Celia, amada esposa Llegaste oportuna a mi destino Oh Celia, amada mía Con solo oír tu nombre Se llenaron de notas mis sentidos Que al vibrar intensamente Terminaron fusionándose contigo Y al conjugarse en un amor florido Hicieron germinar de él Hermosos frutos El transcurrir del tiempo en su destiempo Iba atrapando diminutas ondas Hasta convertirlas en perlas de alegría Y ese tiempo en su fluir intermitente Supo siempre con verdad latente Descubrir el goce que su devenir nos prometía Un goce que se hiciera eterno en nuestra dicha Todo un vergel Tu gracia y la hermosura Que equipararse le podría A una imagen bella De colosal figura Y diosa en su dulzura Que en rojo corazón tan vivo A mi corazón herido Harían lo pedazos Por lograr tu nido Que en pedacitos de amor Y por tu gracia En flores de un jardín Lo habían convertido Tu pobre corazón Que no sentía sus latidos Tu alegre corazón Que no sabía de martirios Tu sabio corazón Que no fingía sentimientos Ni delirios En su ceguera No vio el amor tan grande Que cobijaba Tu propio corazón henchido Tu acelerado corazón Que no sabía andar despacio Tan solo apresuraba Sus designios Tu triste corazón Tu triste corazón Que angustia provocar sabía Solo arritmia de amor Le producía Por la sabia que Dios Le había conferido Madre intemporal Oh madre excelsa Madre bendita Y por demás selecta Que no sabías fingir Con tu cariño Porque sabías prodigarlo Todo entero Y al darlo tan completo Tan perfecto Y tan benigno Solo en mieles de amor Vertían sus cariños Madre intemporal Madre intemporal Madre de amor Que soñabas con los triunfos De tus hijos Cuando estos fueran suyos Ya de adultos Tu recuerdo siempre bello Habría de quedar Eterno entre los tuyos Oh esposa Oh esposa Madre bella Permite que estos versos suaves Se los lleve el viento Para bañar con ellos Las lágrimas y penas Y convertirlas en flamantes gemas O en diamantes y brillantes puros Y así poder cortar De tu jardín seguro Un diez de mayo Como premio tuyo Madre intemporal Oh madre bella Bella entre las flores De la vida Dame por siempre La gracia de tus ojos Para poder mirarte Infinita en tu alegría Para poder besarte En tu piadosa frente Y descubrir en tus adentros Los latidos De esa gran flama de amor Que aún prodigas Al unir tus labios Con los míos Oh Celia Madre hermosa Y entre todas Elegida Te brindo en homenaje Estos versos Que sólo un corazón humilde Los cobija Los crea Y los recrea Cada instante Y en cada instante Su pasión Te brinda Para decirte Que te ama Sin medida Un hombre enamorado Que en la vida Sólo supo Bendecir Tus dones Al imprimir Tus huellas En las mías Celia Eras Y lo serás Por siempre La joya Más Preciada De mi vida La esposa De un hombre Que te ama Y te amará Toda la vida Oh Celia Hermosa Amada Esposa Serás Para tus hijos La madre Bien amada Por los siglos Celia Eras tú Mi amor Sublime Como ya Te lo dijera En otros versos Ahora Ahora Yo iré Por un sendero Oscuro En busca De mis pasos Ya perdidos Tratando De encontrar Los tuyos Que al final Fueron Siempre Los ungidos Y sin embargo Ahora Me veré Vagar Entre penumbras Extrañando Tu voz Y tu mirada Buscando Entre las sombras Tus desvelos Y acostumbrándome Muy lentamente A esa irremediable Desesperanza De tu ausencia Así hago Año De dos mil Veintidós Cuando el dos De marzo Drásticamente Se la llevó Y Todo su amor Entre sus páginas Quedó Tuvimos 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 Que andar Cuarenta y nueve Años Desde que Nos descubrimos El ángel Del amor Lanzó Su flecha Y justo En el pecho En el pecho De los dos Quedó Prendida Y a partir De entonces Nos quisimos Ahora Ahora Yo iré Por mi camino Buscando Ansioso Mi destino Hasta Encontrar El tuyo Por siempre Bendecido Diciéndome Piadoso Y muy Quedo En los oídos Que nuestro Ciclo De amor Aquí En la tierra Ya Se ha Cumplido Quedo Ya Quedo Gracias por ver el video